Soy tu mejor amigo, nunca te abandonaré, estoy contigo siempre, en las buenas y en las malas, en el tiempo de la alegría y en la dificultad, no tengas miedo en esto que estás pasando, porque no te voy a dejar. Aquí vengo fielmente, como tu Dios, tu amigo, tu Padre amoroso y paciente, para recordarte que estoy contigo, guío tus pasos, te ayudo y te hago más fuerte. Cuando la angustia te ataca, mis manos te cuidan y te sostienen. Cuando la desesperación trata de apoderarse de ti, el susurro de mi voz y el poder de mi palabra, llenan tu mente, en esos momentos en que te sientes perdido. Yo estoy a tu lado, siento tu dolor, no cedas, no te rindas, cierra los ojos, calla un momento, respira profundo, mírame y siénteme, siempre estaré aquí, aunque a veces me ignores y aunque se debilite tu fe, aunque de momento no veas la solución de tus problemas. Me estoy encargando de tu situación. Ten paciencia, que yo te ayudaré. Dame una oportunidad, habla conmigo, recuérdalo mucho que te amo y que a mi lado, todo puede ser mejor. Permíteme tomar el control de tu futuro, déjame llenarte de paz y alegría. A mi lado todo cambiará, tus emociones se estabilizarán, tu vida se transformará. Estás hecho a mi imagen y semejanza. Tú eres fuerte, puedes resistir, eres valiente, puedes enfrentar tus batallas y salir victorioso. No hay crecimiento sin sufrimiento, no hay sabiduría sin dolor, pero hoy te doy buenas noticias. Toda prueba está llegando a su fin. Agárrate de mi mano, ríndete a mí por completo y yo te elevaré más alto que cualquier adversidad. Solo ten paz, paciencia y confianza. Te elegí para triunfar y conmigo volarás mucho más allá de cualquier problema. He puesto dentro de ti el poder de mover montañas, caminar sobre el agua y abrir el mar. Todo lo que te está quitando el sueño, lo vencerás y superarás. Porque mi gracia te sostiene y mi amor te llena a cada segundo, dándote fortaleza y ánimo para superar cualquier obstáculo. Las pruebas fueron difíciles, las luchas fueron grandes, pero ha llegado el momento de vencer. Y ya lo sabes, la victoria tuya es. Te amo cuando todos tus miedos intenten consumirte, cuando todo parezca perdido. Y piensas que el mar de problemas que tienes frente a ti no se va a abrir. Recuerda que estoy contigo y yo te cuido. No vas a fracasar, no te vas a hundir. Cuando el desánimo golpea tu puerta, tratando de detenerte. Cuando tu cuerpo está cansado y ya no sabes qué camino tomar. Recuerda, yo estoy a tu lado y quiero protegerte. Te abriré las puertas y quitaré los obstáculos para que puedas triunfar. Cuando el dolor está presente y las lágrimas se convierten en tu oración. Recuerda que estoy junto a ti, secando cada lágrima y transformándola en una nueva bendición. Nadie conoce tu corazón mejor que yo. Conozco tus deseos, tus sueños y tus intenciones. Yo veo lo que nadie más puede ver en ti. La gente envidia tu apariencia, posición social o tus limitaciones. Yo miro tu corazón. Cuanto más confíes en mí y más te comprometas con mi propósito y mi plan, más sabiduría y fortaleza tendrás. Eres mi hijo y me tienes sorprendido. Eres idéntico a mí. Persistente. Emprendedor. Sabio y valiente. No hay nada ni nadie que te pueda detener cuando te has propuesto lograr algo. Sí, es una gran verdad. Eres mi hijo. Nunca lo debes de dudar. Pero no te olvides que también eres humano. Trabajas mucho. Luchas demasiado con tus propias fuerzas. Te cansas y te frustras. Para esos momentos de duda y desesperación, me tienes a mí. Quiero guiarte para que vayas por el camino correcto. No quiero que en cosas vanas pierdas el tiempo. No quiero que te frustres y te desanimes al primer obstáculo que encuentres. Vas a lograr las cosas buenas que te has propuesto en tu corazón. Si me das la oportunidad de ayudarte y subirte a un nivel mejor. Soy el único capaz de transformar lo imposible en grandes milagros. Todo lo que necesitas saber es que te cuido todos los días y que todo lo que me pidas en tus oraciones te lo traeré en forma de bendiciones. Quiero que tú y yo seamos amigos. Quiero que seamos compañeros del camino. Que trabajemos en equipo. Tu trabajo es creer y confiar. El mío es responder y bendecir. Proteger y cuidar. Fortalecer y salvar. Sabes que te amo y nunca te abandonaré. Amén. Amén.